Eh, ¿qué onda, carnalito? Eh, ¿qué pasó, padrino? Oiga, cuñao, no me compré unos terrenos, cuñao. Estoy veniendo a unas tierras baratas, cuñao. Ya vamos a terminar la casa, ¿no? ¿Qué ves? Está bien de la verga, a ver, se parece a tu... Una disculpa, perdón. No es que tengo esquizofrenia. De verga, me parece cueva, jefe. Cueva, cueva sus nalgotas que están bien amplias, padrino. Vamos a ponernos mejor a chambear. Dejen, hago un pequeño cambio de aspecto, ¿no? Debería cambiarse, pero de server, hijo de su puta. Jajaja, rompiendo el rolin de la nada. Bueno, va a ser el roleplay, cabrones, ¿ok? Estamos en un server con un chingo de pendejos. Vean a todos estos. Básicamente hay como reyes. Y, bueno, no solamente hay reyes. Bueno, en pocas palabras, nosotros somos inmigrantes, ¿ok? Venimos a otro reino, que es el reino de los castrosos. Y nuestra misión, chicos, matar a todos los reinos, gente. Y chingárnoslo. Nosotros ahorita, por el momento, no tenemos ningún reino. Pero vamos a ver qué reino nos escolta a la gloria. Les presento a Pollo 1 y al putón del barrio. Así se llaman nuestros pollos. A ver, quítese la armadura. Sí, a ver. A ver, quítese la armadura, a ver. Eres igual de puto, no. Ponlo Zeus, no mal. Mi computadora con pedos y corre block de notas. No, cuñado. Este, como le venía... Estas tierras se ven, pero bien puras, cuñado. Me recuerda cuando estaba niño, cuñado. Cuando follábamos gallinas, cuñado. Ah, sí me acuerdo cuando junto con mi compa, el Andrés Manuel. Nos metíamos ahí al rancho a follar yeguas. ¿Qué habrá sido de ese cabrón? Pues según que se volvió presidente, cuñado. ¿Cómo ve? Presidente. Si no le daba el cambio de las tortillas a su jefa. Que iba a andar siendo presidente, el hijo de su puta madre. Nobres, cuñado. Necesitamos madera para el chante. Necesitamos madera para el chante. Que vea. Ya se nos empezó a incendiar. Es más, agarremos tierrita. El putón del barrio puso un huevo. ¿Eso ya qué es? Nobres, ese se me gustó madera, don. Yo voy a agarrar tierrita para apagar el fuego. Yo voy a ver quién le pregunto. ¿Y esos güeyes? ¿Estos vatos? ¿Hondureños? Buenas tardes. ¡Ah, Pepe! Los de Coppel. No, ¿cómo que los...? Algo mame. No mame, la migra, güey. Camuflate, camuflate, güey. Camuflate, camuflate. ¿Quiénes son ustedes, vatos? Identifíquese. Ah, no estoy camuflado. ¿Eh, quién es? ¿Quién es, señor? No me peguen. No me peguen. Hacen un grato acá, miren. Ah, güey, porque hay un rayo. Miren, me rancho, dicen que cuando cae un rayo son brujas. Digan groserías para que se vayan las brujas. Estoy alcanzando a bruja, hijo de su pinche marido. No, no somos brujas. Soy rey de estas tierras. ¿Y ustedes qué chingados hacen aquí? No, miren, acá entre usted y yo, miren. Si convenza a su compañero, yo le doy unos mamelucos acá bien ricos. Yo soy el mejor de mi barrio. ¡Ah, Dios! Bájese, bájese, señor. Es que no sé cómo bajar, me da miedo. Ustedes dos me van a acompañar porque les tengo preguntas que hacer, culeros. A ver. Madre, ¿y dónde sembraste la boca? Eh, pero no me pegue, no me pegue, que me exitó. ¿Vivieron aquí o qué? Y aquí vivimos. ¡Eh, el cofre, el cofre! ¡No! ¡No! Pero no se lleven al putón del barrio. Tráiganlo al putón del barrio, tráiganlo. ¿Le va la América? Digo, al Santos. Me voy al Atlas, padrino. Puro Atlas, puro pinche Atlas. Arriba el pinche Atlas, como vergas. No. Arriba el Atlas. Muevase, muévase. ¡Ya, güey, ya! ¡No me peguen, ya, güey! No, ya no nos pegue, ya, padrino. Miren, miren, si me voy a pegar Gimo, ¿eh? Primero aviso. A mí se me hace que son los pinches Zetas, güey, que nos van a cobrar piso. Conocemos a AMLO. Conocemos a AMLO. No sé quién chingases hablo. Aquí el rey de estas tierras soy yo. ¡Órale! ¡Juevala! ¡Mierda, Pepi! ¿Dónde nos metimos? Nosotros se llevan al castillo. ¿Ven eso? Es mi castillo. Es mío. ¡Tabin culero! ¡Oh! ¡No! 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 Yo soy joven, todavía aprieto. ¡Pero! ¡Juevanse! ¡Órale! ¡Súban ahí ese tubo de agua! ¡Glo! 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 ¡No! ¡Sueveme morir! ¡No! ¡Qué pende! ¡Oh! ¡Ah! ¡Chinga! ¡Apareció! ¡Ay! ¡Bonito mostacho! ¡Tongo! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí entre nosotros. ¡Cállese! ¡Esto hace un negocio! Primero que nada, ¿qué vienen a hacer aquí? ¿Por qué están en mi isla? Este es el reino castroso. Y ustedes estaban habitando en mi tierra. ¡Ah! Ya me acordé. Era algo así de calapa. Algo así era, creo. El rey se llamaba Mencho. Solo necesito saber si son invasores o intrusos. ¿O qué son? Somos refugiados, don. Como son panas. Son mexicanos. Les ofrezco, pues, que sean parte de mi reino. Total, que me hace falta, eh, mano. Hay que consultarlo con mi socio. Ven, Pepi, ven, Pepi. Vamos a consultarlo. Vamos a consultarlo. No, a ver si le he visto el culote al rey. Piche culote. Es puta madre. Está bien bueno, güey. Está bien culón. Y yo, cuando se voltee, le voy a agarrar una nalga así. Me estoy mordiendo el labio. ¿Cuál agarrarle la nalga, güey? Yo le voy a meter, pero la lengua. Bueno, mira, Pepi, podemos huir, güey. Vamos bajarnos a la verga, Pepi. Y huir del barco. Lo dejé en el puerto, Pepi. Podemos irnos a la verga. Ah, sí, cierto. Y nos volvemos para Jalapa. Ya, ya, ya. Los están distrayendo. Los están distrayendo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué, qué, qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Dónde está el baño? Oh, shit. Oh, shit. Motherfucker. ¡Ah! Estaba buscando el baño. No, aquí no hay baño. Aquí quedamos en el suelo. Mire, señor. Yo lo que le ofrezco son una casa, unas papas, una cervecita. Un buen lugar donde vivir. Así que espero que acepte mi oferta. Oiga, oiga, oiga. Y acá entre nos, acá entre nos. Este rey no tiene, tiene prostíbulos. Eh... Estamos en eso, carnal, pero pues como que no hay. Mira, ahorita nosotros te vamos a dar maduras, herramientas de trabajo y aquí... Maduras, hijo. Oiga, rey, pero... Una, una, una consulta. ¿Por qué el Guida ya está volando? ¿El qué? Hijo de su madre. ¡Oh! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡No! ¡Me la pelaron! ¡No quieres, carnal! ¡Yo le pongo! ¡Ah, no, mami! ¡Ah, saquen clip de eso! ¡Saquen clip de eso! ¡Saquen clip de eso! ¡No! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡No! ¡Tenemos que escapar! ¡Tenemos que escapar! ¡¿Dónde está?! ¡No! ¡Corre, Freddy! ¡Vamos dos contra uno! ¡Entre los dos nos lo podemos ver ya! ¡No! ¡Ya lo convencieron! ¡No! 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 ¡No le dices! ¡Ese güey no sabe! ¡Ah! ¿Qué? ¡Te dieron un escudo de puta, Rosa! ¡Cállese a la verga! ¡Muchas gracias! ¡Este es un honor para nosotros! ¡La verdad! ¡Es que! ¡Es que desde hace tiempo! ¡A mí no me tratan bien! ¡Es que! ¡No puedo, güey! ¡No puedo, güey! ¡Es que está cabrón la situación, güey! ¡Eh! ¡No me abracen! ¿Por qué me abrazan? ¡No sea puto! ¡Pero se fueron a la verga sin mí! ¿Quién me va a hacer recorrido? ¡Estas tierras no son normales, vato! ¡Acá hay dioses! ¡Yo tengo poderes! ¡O sea! ¡No me va a creer! ¡Pero en serio tengo poderes! ¡Necesito estar concentrado! ¡Espérame! ¡Levitazo! ¡Es que! ¡Es que es muy difícil! ¡Muy difícil! ¡Mira! ¡Yo cuando hacía marres también! ¡No resultaba la primera! ¡Eh! ¡Mira! ¡Es mi primera vez! ¡Pero no quiero decir mala leche! ¡Pero no soy veterinario! ¡Pero no creo que coma mucho! ¡Uy! ¡Aquí puede agarrar lo que quiera compa! ¡Espérese! ¡Ahí está prohibido entrar por ahora eh! ¡Con confianza! ¿Para mí? ¡Sí para usted! ¡Nunca! ¡Nunca había tenido! ¡Un Santo Claus! ¡Tómela! ¡Tómela! ¡Con confianza compadre! ¡Muchas gracias jefe! ¡Se ve más guapo! ¡Uy! ¡Se ve sabroso! ¡Pues si! ¡Con diamantes cualquiera se ve guapo! ¡Mira! ¡Me lo permite! ¡Sí! ¡Se lo permito! ¡Hasta sería un honor! ¡Mire, mire! ¡Oh! ¡No viene nadie! ¡No viene nadie! ¡No, no, no, no! ¡Ahí va otra viento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mire! ¡Le voy a dar esto! ¡Para que se proteja! ¡En mi rancho a estas les decíamos las mataputos! ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¡Porque matamos putos! ¡Y acá hay muchos eh! ¡Tome esta armadura por favor! ¡Ah! ¡Pero cuñao! ¡No! ¡Pero se ve que está muy cara! ¡Cuñao! Me dieron la armadura pero me dejé agarrar las nalgas pepi! ¡No! ¿Cómo eso? ¡Tú dile que sí! ¡No! ¡No es mucho! ¡No es mucho! ¡Tú nada más di que sí! ¡Agárrala! ¡No! ¡Pero el tan inicial era agarrar el culo al rey! ¡Pues él me lo agarró a mí! ¿Qué quieres que te diga? ¡A ver! ¡Es como planeas una cosa! ¡Sale otra totalmente diferente! ¡Lo vi en un momazo ayer! ¡Ah! ¡Le puedo agarrar sus chichis! ¡Bruh! ¡Ay! ¡Cuñao! ¡Este! ¡Si ustedes se dejan agarrar las nalilitas acá! ¡Con confianza! ¡Ole! ¡Roger! 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 ¡Oh! ¡Por el cuadro no pases pepi! ¡No, no, no! ¡Es ilegal por ahora! ¡No paso por ahí! ¡No hagas esto! ¡Mira! ¡Esto no lo hagas! Espérenme tantito que tengo que pensar algo rápido ¿Qué era este señor? ¿Qué piensa? Lo que pasa es que a veces se queda así pausado pero para despausarlo tenemos que pensar con él ¡Venga! Vamos a pensar todo ¡Hay que pensar! ¡Lo siento! ¡Está cerca! ¡Lo siento ponerse duro! ¡Ey! ¡NPC! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Piensen! ¡Urgh! 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 ¡Y lo hicimos! ¡Qué pasó cuñado! ¡Bruh! ¡Wha! 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 ¡A la mierda! ¡Tilin! ¡Eso de nuevo! ¡Eso Tilin! ¡A la mierda! ¡Wha! ¡Wow, Tilly! ¿Cómo? ¡Wow! ¡No mames! ¡Ya! ¡Por favor! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Eso! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Vaya, Tilly! ¡Wow, Tilly! ¡A la mierda, Tilly! ¡Wow, Tilly! ¡Vamos, Tilly! ¡A la mierda! ¡Venga, Tilly! ¡Vamos, Tilly! ¡A la mierda, Tilly! ¡Me duele todo! ¡No mames! ¡No! El deseo es la locura, güey. ¡Vamos a llenar todo ese muro! ¡Qué pedo! Sí, pura pared. ¡Pura pared! Hoy casi me muero porque se me olvidó que el sol derrite bombones. ¡Nah, no es cierto! ¡Me persiguieron dos camionetas y una moto! ¡Ped, ped, ped, ped! ¡Mande! Hoy casi me muero, güey. Pregunta por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Wow, Tilly! ¡A la mierda, Tilly! ¡Hola, hijo de la burger! El vídeo chingón que viste fue sacado directamente de mis directos en Twitch. Sígueme para que te crezca el tilín. No se te olvide dejar tu like y suscribirte. ¡Chingen a su madre todos! Y y y y ysss ecomechanazella ya yss aah WidexChings on the mountain. y y y y y sobre j y 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 lips y y y y e y y y e y 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 elf y 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 el. Gracias por ver el video.